La Comisión de Revisión de Firmas La Comisión de Revisión de Firmas La Comisión de Revisión de Firmas Una vez validadas esas firmas, luego debe recogerse el 20% de las firmas del padrón, que es de cerca de 4 millones de votantes, para convocar al procedimiento político. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.